Grita, grita siempre muy fuerte para pedir justicia Grita, grita la gente Gritan, gritan muy fuerte cuando lo que no es justo irrita a la gente llora y no llores en silencio no dejes encerrado lo que llevas dentro expresa tus sentimientos deja escapar tus tormentos pregona al viento tus sueños que nadie sea nunca sueña sueña el sueño es tu libertad vive tu vida es la única realidad aspirar no te quedes a la derriba y navegar navegar fabrica tu propio barco de vela de vela expresa tus sentimientos deja escapar tus tormentos pregona al viento tus sueños navegar fabrica tu propio barco de vela de vela cariño de vela suena y navegar expresa tus sentimientos deja escapar tus tormentos pregona al viento tus sueños que nadie sea nunca tu dueño sueña, el sueño es tu libertad vive tu vida, es la única realidad aspira, no te quedes a la deriva y navega, navega, fabrica tu propio barco de vela, de vela expresa tus sentimientos, deja escapar tus tormentos pregona al viento tus sueños navega, fabrica tu propio barco de vela que la de la humanidad que la de la humanidad mundo... que la humanidad